Música Bueno familia como ya escucharon en el video de demostración Es un arreglito que si esta un poquito complicado Es este estilo que se ando usando un poquito de hacer como las cuerdas así de Música Cositas así no Yo me hice este arreglo y quise compartirlo con ustedes Esta en tono de la mayor Así que vamos a empezar a explicarlo para que ustedes se lo aprendan Y lo practiquen en casa y obviamente lo perfeccionen Como siempre les digo en los últimos videos Así que ok vamos a empezar con la primera parte Que es esto Primera cuerda al aire Primera cuerda al segundo traste Primera cuerda al aire Segunda cuerda al tercer traste Segunda cuerda al segundo traste Segunda cuerda al aire Y luego tercera cuerda al segundo traste Esto Yo creo que al que quiera se sabe este arreglito Ok y luego nos vamos a regresar como la mitad del arreglo Que seria este Sale ¿Sale? 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 Después de que pasamos esto Esto Ok Tercer cuerda al segundo traste Segunda cuerda al segundo traste Segunda cuerda al tercer traste Ok Oh perdón Ok Tercer cuerda al segundo traste Segunda cuerda al segundo traste Segunda cuerda al aire Segunda cuerda al tercer traste Tercer traste, segunda cuerda Y luego rezamos al segundo traste, segunda cuerda Y luego al aire la primera Y luego vamos a hacer esto Pero rápido Y debemos hacer esto Después de hacer esto ¿Ok? ¿Sale? De aquí, cuando terminamos hasta aquí hacer esto Este es el quinto traste, la primera cuerda Pasamos al siete Pasamos al nueve Luego al diez Y llegamos al doce Y regresamos Al nueve Y luego regresamos otra vez al diez Regresamos al nueve Y luego Segunda cuerda En el traste número doce Y luego en el traste Número diez Segunda cuerda Si tienes mucha práctica Agilidad en esta mano Y sabes dobletear la púa Te puedes regresar varias veces aquí ¿Sale? Entonces sería así Bueno familia Ahí quedó este pequeño arreglo en tono de la mayor Espero les guste Y también se lo aprendan Para que lo practiques en tu casa Y obviamente en tus ratos libres Practica, practica mucho Si quieres mejorar todo este tipo de arreglos Y muchas técnicas que puedes aprender Así que te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, Snapchat Tenemos Facebook Y obviamente no se te olvide de suscribirte en este canal Activar la campanita de notificaciones Para que tú seas el primero en ver nuestros videos Deja tu comentario Comparte los videos Y nos vemos en el próximo tutorial